Yo creo que este tío es muy malo, eh Yo, tira ahí adelante Este tío es muy malo Bueno, pues aquí estamos en un retito que vamos a hacer de básquet Estoy con mi amigo Arnés Y lo que vamos a hacer es ¡Pero que me la tomo por culo de aquí! ¡Chulo! ¡Hombre! Y lo que vamos a hacer es un reto de intercambiar roles, ¿vale? Como él, supongo que ya más veces ha salido en el canal Entonces sabréis que él es jugador de fútbol Y de básquet, pues poquito, ¿vale? Por aquí estaréis viendo que están jugando Porque están calentando, yo que sé que están haciendo Pero bueno, es un poco desastre, pero como en mi canal, que es un desastre Él es jugador de fútbol, yo soy de básquet Yo sé muy poquito de fútbol, sé jugar lo típico, lo que es amateur Y él post de básquet lo mismo, lo que es amateur Lo que es no tener ni puta idea Entonces lo que vamos a hacer es Ahora yo voy a hacer cinco ejercicios O cinco acciones de fútbol que él conozca Que sean fáciles para alguien que no tenga ni puta idea Y luego haremos al revés con baloncesto, ¿vale? La camiseta, solo tengo esta Es un problema que me ponga la del Barça Pues bueno, pues si eres del Barça Pues es lo que hay, escúchame Dale, dale, dale duro, dale duro Dale duro, dale duro, reviéntala, reviéntala con furia chulo Es que es difícil, ¿eh? Hablarme Ah, tenemos dos intentos por cada uno de los ejercicios Así que nada Vamos con eso, vamos con eso, vamos con eso Vale, primer ejercicio que tengo que hacer yo de fútbol ¿Vale? Vamos a hacer los cinco de fútbol Y luego pasamos a la cancha de básquet ¿Qué ejercicio vamos a hacer ahora, Arnés? Por orden Primero de todo empezamos con el centro ¿Un centro? Un centro, un remate cabeza Ah, tengo que rematar de cabeza yo Claro, un remate un centro de primera Vale, vale Vale, espero que se oiga bien Vale, él está ahí, me la va a centrar Y yo tengo que rematar de cabeza Y metérsela a este portero Que por cierto, estamos grabando esto Es su cumpleaños Así que todo el mundo en los comentarios Que ponga felicidades Que paz, algo más, felicidades Y tengo que meterle gol Tengo dos intentos, ¿vale? 25 años y no sabe distinguir Entre derecha y izquierda de ese portero Pero claro, fallos tuyo O sea, fallos míos Son dos fallos míos, ¿eh? ¡Oh, qué cabrón, tío! Coño, que su cumpleaños no se deja nada hoy Bueno, pues la hemos cagado, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar al siguiente ejercicio Yo propongo Sí Chutarle el balón a Lo que viene a ser al cielo Y que la pinche Y pincharla Pincharla pero con calité En verdad, de pam Que te quede muerta Y mixta de mi vida, ¿sabes? Vale, vale Pincharla Vamos a pinchar un balón Un control en el aire Y pincharla perfecta Vamos allá Vale, pues ahora él me va a tirar el balón arriba Y yo la tengo que pinchar Vale, niño Ahí está La tengo, ahí es mía Ahí está, tía ¿Lo consideráis bueno vosotros? Consideramos correcto, sí Pues si lo consideráis bueno, me gusta Tercer ejercicio que tengo que realizar yo de fútbol Le he fallado dos ya Uno No, no, uno He fallado uno El tercer ejercicio Pase largo Al pecho a un chaval Que vamos a poner aquí predeterminado Venga Vamos, pase largo Y tenemos que pasársela al hombre que está ahí Y el del pantalón azul que se pondrá más o menos ahí Es un pase bastante largo Que bueno, para alguien que hace fútbol pues está bien Pero para alguien que soy yo, que soy cojo Pues está mal Así que nada Al lío Chaval Partidita dos goles No, no, no No me la hagas Se ha quitado las gafas Se ha quitado las gafas por protección Pues venga Aquí en el pecho En el pecho Pase pecho Controla todo el pecho, eh Controla La controla Pecho Vamos To the first one Bueno De momento Dos de tres Dos de tres En fútbol Y ahora toca el cuarto ejercicio ¿Qué es, Arnés? Hacer toque Con la pierna Con la rodilla Con el pecho Y con la cabeza Con una sola Una pierna La que quieras O sea, uno Simplemente con el pie Con la rodilla Con el pecho Con la cabeza Ahora lo que quieras Toca lo que quieras Pero vale Que no se caiga la bola Venga Vamos para allá, eh Acaba con el pecho Consejo de amigo Me cago Dios mío, no Oh, con la boca La ha pegado con la puta boca, loco Venga, va Venga, va Una más Pechos A ver Roto Dios, no se va a ver Pero, eh A tomar Viento fresco Se ha ido a la polo El balón ese, eh Chavala Estoy canso Que sprint me he pegado Última Bueno Último ejercicio de fútbol Que es un Crossbar Challenger Crossbar Challenger Cuatro intentos Para hacer un crossbar Hice uno Hice uno a la primera A la primera El otro día Y no lo grabamos, tío Venga Al lío Crossbar Challenger Cuatro intentos ¿Cómo que te puedes ir a la portería? A la primera A la primera A la primera Pendejo Que vio a la paredera Vamos Ya, ya, venido Venga, pues veis caminando Vamos Sí, señor Hostia, chaval Qué castañazo le he metido, eh Bueno, pues una vez hecho El pedazo de crossbar A la primera Ha sido muy duro, eh Ver esto Para alguien que juega a fútbol A la primera Ahora vamos a ir abajo Que hay una pista aquí abajo Y vamos a jugar A básquet Vamos a lo mío Bueno, pues hemos pasado Hemos estado haciendo el fútbol Y ahora ha tocado el básquet Nos hemos puesto ya Pestios para la ocasión Yo me he puesto de camiseta De Houston, de Harding Y le he dejado la mía de Carter Esto es mi tesoro Así que imaginaos La confianza que hay aquí Como ahora él ha hecho Me ha dicho hacer Cinco ejercicios de fútbol Yo tengo que hacer Cinco, él tengo que decirle Cinco de básquet Y él tiene dos intentos Para cada uno De los ejercicios Así que el primero Que te voy a decir Que hagas amigo Arnés Es una bandejita Una bandejita Eres zurdo Con la izquierda Bandejita Pero recuerda Izquierda, derecha Que nos hace el revés Un poco complejo para mí Estoy más zurdo Entemoniado Tírale Entemoniado Tírale Ahí está Sencillito 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 Muy sencillito Siguiente Un poquito ya más difícil Un tirito de media distancia No de triple Sino de media distancia Más o menos No sé si se ven las líneas Pero el tiro libre Está por aquí ¿Vale? Pues más o menos Desde aquí Para arriba Vale, pues tiene que tirar Desde aquí Un tirito de media distancia Aquí Más o menos por aquí Media distancia Fácil Fácilito Venga, dos intentos Tírale Qué cabrón, tío Sí, hijo Qué cabrón Tío Es como Qué cabrón Va a echar la tarde rápido Fácil Siguiente ejercicio Uno un poquitín más difícil Vamos a Enlazar cambios de mano ¿Vale? Primer cambio de mano Que tienes que hacer Por debajo de las piernas Y conforme lo has hecho Por la espalda ¿Vale? O sea Debajo de las piernas Espalda O sea, tiene que ser Uno O sea, no puedes hacer Te paras Y lo haces No, no Uno y otro Así que hala Esto va a ser ortopédico Venga, tírale, niño Debajo de las piernas Y por detrás Es muy ortopédico Muy ortopédico Venga, va Otra no, va Exagera un poco más Un movimiento Va Cae Se cae Que se cae Que me caigo de espalda, tío Me mueve la pelota Otra ya Venga, va Le vamos a dar un tercer intento Ya lo ha hecho Pero le vamos a dar la luta Una más difícil todavía Tienes que estar Cinco segundos Te las has pensado, tío Así Fácil ¿Tú puedes? Sí, yo creo que sí Qué cabrón lo sabe hacer, tío Tienes que tener la pelota girando en tu dedo Cinco segundos ¿Me vas a contar? Sí, hombre, por supuesto Cinco... No, 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 cinco segundos Bueno, vamos a ver Venga, dale Tres, dos, uno Ya Uno Dos La puta Tres Cuatro Cinco Uy, se le había acabado la cuerda ya, eh Qué cabrón Voy a palmar, tío Siguiente ejercicio y último ya Eh, me puede ganar Estamos en empate Cuatro de... Él lleva cuatro de cuatro Yo he hecho cuatro de cinco Está aquí todavía haciéndolo de... ¿Qué está haciendo todavía? Está de por detrás Pero siempre se me ha quedado de atrás ¿Qué haces uno? Vamos a... Ahora va a tener que meter Espérate, vaya pollo Va a tener que meter un triple Un triple Dos intentos Un triple Hago así y ya está Así ya está Porque coge ¿Claro se ve? Sí Dos triples O sea, un triple Dos intentos No puede pisar línea, eh Si pisa línea no va Venga, dale niño Pero cuesta muy fácil, eh Porque aquí has hecho Con mucho El primero a la primera Todo lo ha hecho a la primera Bueno, en verdad Bueno, pues eso ha sido todo Eh... Al final El debate No hay debate Bueno, debate ¿Qué debate va a haber? ¿Qué debate? ¿Fútbol o básquet? ¿Qué más fácil? ¿Qué más difícil? No sé qué Bueno, es igual Eh... Ha ganado él Cinco de cinco Lo has hecho todos Casi todos Ha habido una Ha habido una que... Se me ha complicado Y a mí se me ha complicado Lo del tiro Es que tenía portero, tío Bueno, no pasa nada Pues eso, muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que le deis un buen me gusta Quieres hacer spam de alguna de tus redes De alguna cosita De algo No, de momento me lo reservo Se lo está reservando Puede ser que se venga Si le dais muchos me gustas Hace canal de algo No sé de qué va a hacer Pero si hace algo O bueno, o Twitch O Twitch O Twitch O hacemos más vídeos Cualquier historia Pues ya sabéis Un buen me gusta O suscribís al canal Si no lo estáis Comentad cualquier historia que queráis O cualquier reto que queráis Que hagamos juntos Y hasta la próxima Que vaya bien, chavales Chulos Hasta luego Venga, chulos